hola warmers qué tal bienvenidos un día más al canal de warmachinzo y bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy os presento una rutina de fuerza pero una rutina de fuerza específica para el movimiento en caballo con arcos leg swings porque como ya sabéis este mes en wx academy hemos introducido un nuevo movimiento con 30 progresiones nuevas y ese movimiento son los leg swings o pases de piernas en caballo con arcos que es un movimiento básico de gimnasia en este aparato en la rutina que vais a ver a continuación es una rutina de fuerza para la principal musculatura implicada en este movimiento que no es más que hombro tríceps abdominal y glúteo vamos a hacer tres series de cada uno de los ejercicios que vais a ver a continuación vamos a hacer las repeticiones mínimo las repeticiones que se marcan en el vídeo los descansos que vamos a realizar entre un ejercicio y otro van a ser entre un minuto y medio y dos minutos de descanso así que vamos con los ejercicios en este ejercicio vamos a trabajar en una barra sin ayuda de ningún material extra la posición de partida va a ser posición de v-sit y de ahí voy a subir a vela con las piernas extendidas y volveré a bajar a v-sit fijaros nos colgamos de la barra desde esta posición subimos bajo a v-sit y así sucesivamente hasta completar 10 repeticiones intentamos mantener las piernas lo máximo extendidas posible en este ejercicio vamos a trabajar abdominal vamos a colgarnos de una barra sin ayuda de ningún material extra y desde aquí nos vamos a colocar la posición de partida es en posición de l-sit desde aquí subo a v-sit bajo a l-sit y de nuevo volver a subir las piernas a v-sit y bajo a l-sit de tal manera que vamos a hacer 8 repeticiones siempre la posición de partidas l-sit con las piernas en 90 grados en línea con la cadera y de ahí subimos a v-sit y volvemos a esa posición de partida en el siguiente ejercicio vamos a trabajar sobre una altura con la ayuda de un compañero y vamos a necesitar algo de peso fijaros nos vamos a tumbar en la altura boca abajo y vamos a coger el peso con las manos fijaos que mis axilas están al borde de la altura voy a juntar las piernas y el compañero va a hacer presión contrapeso sobre las piernas desde aquí vamos a elevar la barra o el peso al frente con los brazos extendidos 10 repeticiones cuerpo apretado compañero me sujeta las piernas y únicamente trabajan los hombros en el siguiente ejercicio vamos a trabajar en unas paralelas bajas la posición de partida va a ser l-sit desde esta posición voy a sacar piernas juntas plancha abdominal y vuelvo a entrar piernas a él si eso es una repetición vamos a hacer 5 repeticiones el sit la marcamos no hace falta pararla saco piernas sin tocar el suelo a plancha abdominal vuelvo a entrar piernas a él sin tocar el suelo cinco repeticiones en este ejercicio vamos a ejercitar tríceps vamos a utilizar una barra vamos a poner por detrás de la espalda brazos estirados y rectos no se van a doblar en ningún momento posición del cuerpo recta y vamos a utilizar solamente los tríceps vamos a utilizar los brazos hacia atrás y volver haremos 10 repeticiones en este ejercicio vamos a hacer tríceps vamos a buscar esta posición de bloqueo como veis los brazos tienen que estar totalmente rectos la cadera lo máximo arriba que podamos y vamos a caminar hacia delante siempre con los brazos rectos y siguiendo un ritmo de pasos vamos a hacer 20 pasos en el siguiente ejercicio vamos a trabajar de pie en el suelo nos podemos equilibrar con una pequeña altura la pared cualquier material que tengamos a nuestra disposición nos colocamos con la base con la pierna de base bien extendida y equilibrada y desde aquí voy a subir la pierna externa voy a aguantar en el aire 10 segundos que cada uno suba la pierna hasta donde pueda y aguantamos 10 segundos con la pierna en completa tensión y la pierna de base encajada no se flexiona giraremos y haremos lo mismo con la otra pierna en el siguiente ejercicio vamos a trabajar sobre un cajón sobre una ligera altura que sea estable nos vamos a tumbar boca arriba sobre ella con la cadera en el borde de la altura desde aquí vamos a elevar las piernas abiertas en el aire y en esa posición en horizontal vamos a hacer círculos de piernas en un sentido y círculos de piernas en el otro sentido vamos a hacer cinco repeticiones a cada lado mantenemos las piernas en máxima tensión no se flexionan las rodillas intentamos mantenerlas lo máximo abiertas posibles para activar bien el glúteo y trabajar ahí cinco repeticiones cinco círculos en cada sentido y hasta aquí el vídeo de hoy espero que hayáis disfrutado de esta rutina complementaria de fuerza para leg swings tal como estáis viendo en la pantalla si ya estáis suscritos wx academy habréis recibido la guía paso a paso donde os especificamos con detalle cómo debéis crear vuestras propias rutinas para que luego cuando trabajéis con la app os sea mucho más fácil os decimos cuántas progresiones debéis introducir por rutina cuántas series cuántos ejercicios complementarios debéis introducir cuál es la principal musculatura implicada en cada uno de los movimientos la tenéis en vuestro mail la guía paso a paso de wx academy un saludo a entrenar duro y nos vemos en academy el más y estoy fui la guía paso a 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 la funciónなんita�� lo no provocar sea morir para la yards de los años en 2004 el más de 24 segundos lo vamos a enseñar dos contratos sobre el a cieloрупacitorov